Un incendio de gran magnitud se registró en un local de reciclaje que funciona desde hace 20 años en las intersecciones de la calle Cahuí de la Avenida Egipto, en el distrito de La Esperanza. Según las primeras informaciones, cuatro viviendas ubicadas en los alrededores se han visto afectadas por el siniestro, que según vecinos, inició desde las 9 de la mañana y solo se registraron pérdidas materiales. A este lugar llegaron tres unidades de la Compañía de Bomberos y cinco cisternas de la Municipalidad de La Esperanza. También se contó con el apoyo de las cisternas del SEGAT.